No sé por qué me imagino que tú Tienes muchas cositas que alegrarían mi corazón No sé por qué me imagino que en ti Guardas el fuego ardiente de una pasión No sé si comprenderás lo que yo siento por ti Qué contento me pondría cuando lo sepas y dice así Todito lo que tú quieras mi vida es para ti Y si algo más tú quisieras me encantó Vente por mí Vente por mí Ay que te quiero a ti Vente por mí Ay así así Vente por mí Para gozar aquí Vente por mí Vente por mí Vente por mí Vente por mí Gracias por ver el video